5 6 7 8 9 10 13 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 22 25 22 23 23 24 24 25 25 25 ¿Qué es lo que pasa? Kala ko, kala ko kanina yung ginagawa sa loob, pinapabango. Wengay! Bisa mo. Uwa ba wana't na ako lang.